Ha llegado el Día de la Música, ha llegado el Día de los Músicos, y ha llegado el Día de los Directores de las Bandas Municipales. Esta semana celebra con nosotros Santa Cecilia, aquí en DPS Televisión. Viernes 23 de noviembre, 8 de la tarde, gran concierto en honor a Santa Cecilia de la Banda Municipal de Música de Punta Llana desde la Casa de la Cultura. El sábado 24 celebra con nosotros la Fiesta de la Patrona de la Música de Ezevarlovento. Será la 31ª edición del Encuentro Insular de Bandas de Música de La Palma. Santa Cecilia 2012, vive la Fiesta de la Patrona de la Música como nunca en DPS Televisión, pionera en emisiones por Internet.